El Día Mundial de la Alimentación es una oportunidad única para recordar que debemos seguir trabajando juntos y de forma cooperativa para acabar con el hambre en el mundo. La guerra de Ucrania ha colocado la inseguridad alimentaria como una prioridad política, pero es necesario recordar que antes de la guerra esta situación no ha hecho más que empeorar. Desde 2015 ha aumentado el número de personas que sufre hambre en el mundo y hoy más de 828 millones de personas sufren hambre y 19 millones están en una situación de crisis grave de desnutrición aguda. Tenemos que recordar que el derecho a la alimentación es un derecho fundamental, un derecho humano que hoy en este mundo podemos ser capaz de hacer efectivo. Tenemos capacidad para hacerlo. Podemos y debemos hacerlo. Por eso hoy hay que recordar que debemos renovar nuestros esfuerzos, pero también lanzar un mensaje de esperanza. Podemos lograrlo. Feliz día de la alimentación. El sistema de producción y el trabajo es un proceso de producción y el trabajo. Es un proceso de contagio. Es un proceso de agroquímicos. Los agroquímicos y los agroquímicos y los agroquímicos podemos transformar los sistemas de la alimentación, sin dejar a nadie y nadie atrás. Entonces, la importante día, le damos a la voz de los pequeños agricultores, que llaman el 70% del mundo, y le damos a la ciudadanía internacional con actividades que apoyen los pequeños agricultores a nivel global. Buen día de la vida de la alimentación. Cada mesurado se crece la población mundial de 9 millones de personas. Siempre hay más gente hambre. Los precios se crecen las cifrasuki. Los alimentos котamos. Los otros cerros crecen. Tuسبas se crecen las cifras. Los alimentos verdienen ya, los comercio. Los alimentos se crecen. Los comercio se crecen. Los comercio estaríamos. Hoyos comercio. 7 es el mundo en el día. Los comercio necesitan cada Bauer. y todas las trabajadoras alrededor de la zona. Ellos son nuestra esperanza en Europa y en el mundo. Hablamos con ellos en lugar de sobre ellos, ayudamos con el conocimiento, el conocimiento y especialmente con el amor. Porque la seguridad es el gran tema del futuro. Esta jornada internacional de alimentación, o World Food Day 2022, es la oportunidad de poner un poco más adelante la cuestión de la fe y la malnutrición, o con bien de actualidad en este momento. Los 17 objetivos de desarrollo durables que han sido fixados por la ONU en 2015 nos dan la marcha a seguir para llegar a un futuro mejor y más durado para todos. Pero la fuerza es de constatar que la realización del segundo objetivo que todos los humanos es acción a una alimentación santa, nutritiva y suficiente, un poco más cada día. No podemos no ser espectadores de este triste y peligros constat. Debemos ser los actores de una profunda remisión en cuestión. Debemos, especialmente, repensar la plaza del comercio internacional y permitir al país en desarrollo de construir de políticas agrícolas y alimentarias fortes y durables en nombre de la soberanía alimentaria y de la lucha contra el cambio climático. Es sobre esta base que podemos reconstruir la cooperación ganó 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 entre los continentes. En fin, yo quería agradecer la FAO y, de manera general, toda la organización, principalmente ONU, para este combate contra la faim y la malnutrición. Todos juntos, podemos cambiar las cosas. y, de manera general, que cuanto a eso ¿Cuál es el aire